¿Sabes quiénes fueron los primeros bateristas en México? Los que nos abrieron las puertas a que hoy haya tantos y tantos bateristas. A estos bateristas que comenzaron en una época en la que no había la cantidad de música que hay ahora, ni la información que hay ahora, y mucho menos el acceso a esa información. Era una época en la que no existía offbeat. Entonces, si quieres conocer a algunos de estos primeros bateristas y saber cómo empezó este instrumento en nuestro país, pues quédate con nosotros y acompáñanos en este video. ¡Suscríbete al canal! Espero que si les gusta lo que hacemos, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanita para que YouTube les recuerde cuando subimos nuevo contenido, denle like al video y ayúdenos compartiendo y difundiendo el contenido que hacemos para que pueda llegar a más personas. Y bueno, pues habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el tema de hoy, que como les comenté en la introducción, vamos a hablar un poco de historia. Es muy común que escuchemos hablar sobre los grandes bateristas de la historia, estadounidenses principalmente. Los Max Rowe, Charles Blakey, Philly Joe Jones, Jim Krupa, Buddy Rich y un gran, 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 gran número de bateristas. Pero, ¿qué pasó en México, en América Latina? ¿Cómo llegó la batería a nuestros países? ¿Quiénes fueron los pioneros en comenzar a tocar este instrumento fuera de Estados Unidos? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de 5 bateristas que nacieron en las décadas de 1920 y 1930 y que fueron, no necesariamente específicamente los primeros, pero sí algunos de los que comenzaron a tocar este instrumento en nuestro país. Primero, la batería llega a México después de la Revolución Mexicana y específicamente Gabriel Parellón, en su Diccionario Enciclopédico de Música en México, menciona que fue en las décadas también de 1920 y 1930. La batería llega a México, pues por la frontera norte de Estados Unidos, al norte del país primero y eventualmente llega a la Ciudad de México acompañada de géneros como el jazz, el foxtrot y después fue adoptada también por el rock and roll y por la música norteña. Y pues en una época en la que justo como les mencionaba, no había tanto acceso a la información y de hecho no había tanta información, no existía tanta música, todavía no existía el rock, todavía no existía el funk, todavía no existían todos los géneros que hoy en día podemos escoger para tocar. Estos bateristas comenzaron a aprender a tocar el instrumento, imitando obviamente a los bateristas estadounidenses. Muchos de ellos, como van a ver, crecieron en ciudades fronterizas con Estados Unidos y tenían un acceso a conciertos al cruzar la frontera y información de manera directa con los mismos músicos que estaban creando todo lo que hoy en día ya es historia. Y pues sin tanto rollo, vamos a comenzar con el primero de estos bateristas que es Leo Acosta. ¡Suscríbete al canal! Leobardo, Leo Acosta Quintanar, nació en la ciudad de Huétamo, en el estado de Michoacán, en México, el 7 de julio de 1925. Se destacó en géneros como el jazz, el rock, el mambo, el merengue, e incluso en su época fue considerado como uno de los mejores arreglistas para big band de jazz del país. En la década de los 50's trabajó en muchas de las orquestas más importantes de México, como la de Luis Alcaraz, que en su momento fue considerada como una de las cuatro mejores orquestas del mundo, y también con la de Juan García Esquivel, que después se consideraría como un pionero de la música lounge. Posteriormente se mudó a California, en donde vivió aproximadamente una década, y en donde trabajó con músicos como Sammy Davis Jr. o Tony Bennett, hasta que en 1956 se convirtió en el sustituto de Buddy Rich en la orquesta de Harry James, imponiéndose en la audición a más de 20 bateristas de talla internacional. Durante esta época, con Harry James, conoció a Damaso Pérez Prado y se unió a su orquesta. Tocó durante un buen tiempo con él, hasta que en la década de los 60's decidió formar su propia orquesta y estuvo trabajando en México de regreso, tocando en distintos lugares e incluso participando en películas, sobre todo de Cantinflas, como El Señor Doctor. No sé qué tiene esta música, pero se le mete uno adentro. Yo debería de haber sido exótica en lugar de médico, aunque no paso de ser un médico exótico. Ándale si vas. Además de su brillante trayectoria como músico, Leo Acosta era muy consciente de las dificultades a las que se enfrentaban los músicos y de las pésimas condiciones de trabajo que tenían. Entonces luchó, realmente hizo un esfuerzo, acercándose al Sindicato Único de Trabajadores de la Música o a la Secretaría del Trabajo para intentar mejorar las condiciones de sus compañeros. Y continuó con su carrera en México, tocando con su orquesta y con otros proyectos, hasta que falleció el 2 de septiembre del año 2007. El segundo baterista del que hablaremos hoy es probablemente el más reconocido de los cinco que mencionaremos hoy. Es considerado una leyenda de la música en México, de la batería y uno de los padres del jazz moderno en México. Él es Tino Contreras. Fortino Contreras González nació en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en 1924. Muy joven se mudó a Ciudad Juárez, también en el estado de Chihuahua, pero que es una ciudad fronteriza. Y esto le cambió la vida, le acercó mucho a poder presenciar en vivo conciertos. Se cruzaba a El Paso, Texas y pudo ver a músicos como Count Basie, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong. Y pues Tino venía de una familia de músicos. Sus tíos eran músicos, su abuelo era músico y su papá también lo era. Su papá también tocó un poco de batería, aunque no se dedicó a ella. Y más bien él dirigió una de las primeras orquestas de jazz de Ciudad Juárez. Entonces esto le abrió las puertas a la música a Tino a muy temprana edad y de hecho a los 10 años ya tocaba profesionalmente. En la década de los 50 se mudó a la Ciudad de México, en donde participó haciendo la música para películas de Tintán, a quien también acompañó en vivo, al igual que a artistas como María Victoria o a Pedro Infante. Pero muy pronto se comprometió con el jazz y se dedicó exclusivamente a él, a pesar de que sabía que le iba a ser mucho más difícil económicamente. Como les mencionaba, Tino fue muy importante para el desarrollo del jazz moderno en México, debido a que como vivía en una ciudad fronteriza, estuvo mucho en contacto con todo lo nuevo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando llegó a la Ciudad de México, trajo conceptos que a lo mejor no existían aquí en la ciudad. Pero además también fue muy importante porque él fundó uno de los primeros clubes de jazz, si no es que el primero de la ciudad, conocido como el Ríos. El reconocimiento de Tino Contreras no se limitó a México, sino que gozó de cierto renombre en todo el mundo. Grabó más de 50 discos en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, se presentó también en todos estos lugares. Y de hecho, en 1954, él participó en la grabación del primer disco de jazz en México, llamado La Orquesta de las Estrellas, en el que participó con músicos como Mario Patrón en el piano o Víctor Ruiz Vitillo en el contrabajo. Algo importante de Tino Contreras es que, a pesar de estar muy metido en la tradición jazzística, quiso combinar todo este lenguaje con elementos más mexicanos. Por ejemplo, su disco Yumare de 1982 utiliza percusiones tarahumaras, de una de las culturas prehispánicas de México. Tino Contreras falleció el 9 de septiembre de este año e incluso en sus últimos días seguía activo. El año pasado, en el 2020, sacó su último disco, La Noche de los Dioses, inspirado en las pirámides de Teotihuacán. E incluso este año, 2021, todavía dio un concierto en abril, un concierto online desde la Casa Azul, que es el museo de Frida Kahlo aquí en la Ciudad de México. En la descripción de este video les vamos a dejar algunos links, sobre todo con este último disco que sacó, para que lo escuchen. ¡Gracias! ¡Gracias! El tercer baterista del que quiero hablarles es de Gonzalo González, conocido mejor como Chalillo. ¡Gracias! 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 Particularmente para mí es muy especial hablarles de Chalillo, porque yo tuve la oportunidad de estudiar con él allá por el 2006-2007, y pues me contaba muchísimas anécdotas. De entrada, él comenzó a tocar cuando tenía cuatro años, tocaba la tarola, la caja, tocaba algunas polcas, en la feria que tenía su papá allá en Monterrey. Cuatro años. Piensen que si nació en 1931, él comenzó a tocar en 1935. Más o menos a inicios de la década de los 40, descubrió el jazz, y también por la cercanía que tenía con Estados Unidos, era muy fácil cruzarse y ver en vivo a músicos como Jim Krupa o Buddy Rich. Cuando descubrió el jazz, se enamoró y decidió abandonar la feria para dedicarse completamente a él. Y en la década de los 50, al igual que los otros bateristas que mencioné, se mudó a la Ciudad de México, en donde participó con las principales orquestas de la ciudad. Fue baterista de Marco Antonio Muñiz durante muchos años, y en el medio del jazz, trabajó con músicos como Berto Castillo, Mario Patrón, Enrique Neri, Olivia Revueltas, Enrique Valadez, y muchos otros nombres importantes para la historia del jazz en México. A pesar de que grabó muchísimos discos como acompañante, solo editó uno como líder, que se llamó simplemente Gonzalo González Chalillo y sus amigos tocando jazz. En total, su carrera duró 76 años. Y finalmente, el 20 de julio del año 2012, falleció en la Ciudad de México. Enrique Valadez, voz y contrabajo. El cuarto baterista del que quiero hablarles es Salvador Agüero, mejor conocido como Rabito. Rabito no era solo baterista, era un multiinstrumentista. Tocaba la flauta, muchísimas percusiones, como vibráfono, marimba, bongos, congas, y también la batería. Nació en la Ciudad de México en el año de 1926 y era hijo también de un percusionista que había trabajado en orquestas y que tenía también bastante experiencia tocando. Tocó en varios países con Pérez Prado. En una época en la que venían músicos de talla internacional a México, pero no solían traer siempre a sus propios músicos, él fue contratado para tocar con muchos de ellos. Tocó con Claire Fisher, con Oscar Peterson. Alguna vez que vino Benny Goodman a México, recibió las baquetas de mano de Jim Krupa, quien le dijo, por favor maestro, toque. Y en general, su fama se extendió un poco más allá de México. En 1967, junto con el guitarrista Benjamín Chamín Correa, fue invitado a tocar en la ciudad de Puebla, junto con Dave Brubeck, que venía con su banda, con Joe Morello y Paul Desmond. En esta serie de conciertos, Rabito tocó las percusiones, no tocó la batería, pero se registró todo esto, está grabado en el disco que se conoce como Bravo Brubeck y se los vamos a dejar en la descripción, pero específicamente, si pueden escuchar la versión que tocan de La Bamba, creo que vale mucho la pena. Hay una sección en donde alterna cuatros junto con Joe Morello. Es una locura, de verdad, creo que vale mucho la pena, entonces los invito a que la escuchen. También, si les interesa, existe un documental sobre él que fue dirigido por Sergio Muñoz y producido por Gravedad Zero Films. Se llama Nunca nos volveremos a ver y les vamos a dejar el link en la descripción. ¡Gracias! 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 Por último, quiero hablarles de Félix Agüero. Félix Agüero Félix Agüero nació en la Ciudad de México el 12 de julio de 1936. Fue hermano menor de Salvador Agüero Rabito, quien fue su primer maestro. Su carrera comenzó supliendo a su hermano, pero muy pronto llamó la atención de muchos músicos que lo empezaron a buscar directamente a él. Gente como Chilo Morán o Mario Patrón, muy pronto comenzaron a llamarlo. En 1969, se muda a Nueva York, en donde toca con gente como Stanley Clark, para después regresar a México y, al igual que su hermano, ser un músico muy ácido de las invitaciones para tocar con los músicos internacionales que venían a la Ciudad de México, como Cannonball Adderley, como Claire Fisher también, o Michel Camilo. Finalmente, regresó a la Ciudad de Nueva York, en donde trabajó en las bandas de leyendas del jazz, como Ron Carter o Horace Silver. Y, lamentablemente, falleció el 28 de agosto de este año a causa del COVID. Y, pues, estos son los cinco bateristas de los que quería hablarles hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Creo que es bien importante no solo ver a nuestros contemporáneos, sino también conocer un poco de la historia de la música, de la historia de la música en nuestros países. Esto fue también solo de México, pero yo particularmente tengo mucha curiosidad sobre cómo comienza este instrumento en las distintas ciudades de América Latina. Si algunos de ustedes conocen la historia de la batería en sus países, gente que nos ve en Argentina, en Perú, en España, en El Salvador, en donde estén, si conocen quiénes fueron los precursores en sus países o conocen un poco de la historia, por favor, compártanosla. Nos encantaría saberla y también eventualmente hacer un video también de cómo comienza este instrumento en nuestros países hermanos de América Latina y el mundo hispano. Antes de despedirme, les recuerdo que tenemos una cuenta en Patreon. Acabamos de comenzar con un taller de técnica que funciona como una clase de aerobics. Lo único que ustedes tienen que hacer es tener toda la disposición, tomar sus baquetas, sentarse en la batería, darle play al video y hacer junto conmigo una serie de ejercicios y de rutinas con el objetivo de fortalecer nuestras manos, de desarrollar velocidad, control, resistencia y en general mejorar nuestra técnica para poder tocar de una manera mucho más fácil lo que sea que querramos tocar. De nuevo, les recuerdo que si tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias, lo que sea, nos pueden escribir a nuestras redes sociales que aparecen en algún lugar de la pantalla, nos pueden escribir también a nuestras redes personales y nos pueden escribir en la sección de comentarios que aparece debajo de este video. Quiero agradecerles su apoyo, las porras que nos echan, el ánimo, a la gente que está en Patreon, muchísimas gracias. Estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo y con los comentarios que ustedes también nos están dando de cómo están sintiendo el taller, cómo están avanzando. Entonces, de verdad, se los agradecemos mucho. Por ahora yo me despido. Les mando un gran abrazo a todos y todas. Espero que tengan una gran semana, que sigan trabajando. Recuerden, todos los días tenemos que poder decir hoy soy mejor que ayer. Así que, les deseo la mejor de la suerte, de los éxitos y muy buen ruido para ustedes. Nos vemos el siguiente martes y pues esto es Outfit. Nos vemos. Adiós.